Desde hace tres administraciones se advirtió que Celaya tenía más de 200 elementos en déficit operativo, pero ante la urgencia de dotar de elementos operativos a la Dirección de Seguridad Pública, se optó por la contratación de policías exfederales. De ahí que se reconoce la urgencia de incrementar la fuerza operativa de la corporación, expuso Aldo Velázquez Velázquez, regidor del Ayuntamiento de Celaya. El estatus general que tiene la Secretaría de Seguridad respecto a los ingresos, bajas y vacantes disponibles que tiene la Secretaría. Sin embargo, por lo delicado del tema, no podría ayudar cifras al respecto, pero se estuvo analizando esta temática para que haya una certeza de cómo han estado los movimientos en la dependencia. Es únicamente mencionar que se analizó el tema. Es un tema que consideramos de carácter reservado, no darlo a conocer públicamente. Lo digo con mucho respeto, pero que estamos atendiéndolo, considero al menos en la parte que nos toca a recursos humanos. Y ya lo demás queda en la parte operativa. Estas metas en específico, no lo abordamos, la parte de las metas en específico, únicamente la tarea que tendremos como comisión será informarle a la Secretaría de Seguridad, de manera periódica, cuáles son sus estadísticas. Para que ellos, de manera conjunta, con la oficialidad mayor, tomen las decisiones que consideren adecuadas, tanto en las bajas como en los ingresos. La página de la Secretaría de Seguridad del Estado publica en la lista de los 45 compromisos que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya tiene autorizadas 1.099 plazas de policías, de las cuales solamente tiene ocupadas 444 y restan por cubrir 655 plazas, lo que significa un 0% del cumplimiento y que pondría en riesgo que Celaya deje de acceder al apoyo económico para seguridad del Estado. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.